Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo W14, el nuevo vehículo de Fórmula 1 para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 como novedad el equipo domiciliado en Brackley vuelve a tener su monoplaza de color negro para el equipo capitaneado por Toto Wolff y como nueva incorporación al equipo Mercedes-Benz estará Mick Schumacher como piloto reserva que viene precisamente de Haas y de la academia de Ferrari y también contarán con los mismos pilotos del año pasado, o sea los británicos Lewis Hamilton y George Russell como todos sabemos y bueno y ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno acá podemos ver precisamente al nuevo vehículo del equipo domiciliado en Brackley con todos los integrantes, bueno con los integrantes del equipo como por ejemplo a Toto Wolff y a los mencionados pilotos los británicos Hamilton y Russell y también el alemán Mick Schumacher que como yo ya dije se une al equipo como piloto reserva y bueno bueno y acá podemos mover al monoplaza, acá podemos mover al coche visto desde el costado derecho acá podemos moverlo precisamente desde el costado izquierdo y visto en detalle la parte frontal bueno y acá podemos moverlo también desde el costado derecho y visto en detalle desde la parte frontal bueno y acá podemos moverlo desde el costado izquierdo y visto también en detalle desde la parte frontal bueno y acá también podemos moverlo desde el costado derecho y visto desde la parte frontal bueno y acá podemos mover precisamente a Mick Schumacher posando con su nuevo traje antiflamas con su nuevo uniforme y su nuevo casco bueno y acá podemos mover precisamente a Hamilton también posando con su nuevo uniforme su nuevo traje antiflamas y bueno y acá a George Russell también con su nuevo uniforme con su nuevo traje antiflamas y bueno y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao